En esta práctica vamos a realizar pequeñas probetas de mortero con diferentes proporciones de arena y cemento. Más tarde las someteremos a ciertas pruebas para determinar su grado de resistencia y cohesión entre partículas. En ensayos normalizados estas probetas tendrán unas medidas determinadas, pero nosotros las realizaremos más pequeñas para adaptarlas a los medios de nuestro taller. Vamos a elaborar tres probetas para cada tipo de mortero. Empezamos calculando el volumen de una probeta que es igual al área de la base por altura. La base es un círculo, por tanto su área es igual a pi por r al cuadrado. El resultado es 235 centímetros cúbicos, o que es lo mismo 235 mililitros. Como tenemos tres probetas multiplicamos el resultado por tres y lo mayoramos en un 25%. Las tres probetas ocupan un volumen total de 880 mililitros. Empezamos con mortero 1-2, es decir una parte de cemento y dos de arena. En total tres partes por lo que un tercio del volumen será cemento y dos tercios arena. Calculando obtenemos los siguientes volúmenes. Ahora toca mancharse las manos. Añadimos trozos. Añadimos cemento. Añadimos arena. Mezclamos bien ambos compuestos Añadimos agua y removemos hasta tener una pasta manejable pero lo menos líquida posible Ya que un exceso de agua resta resistencia a las muestras Añadimos agua y mezclamos Añadimos agua y mezclamos En total tenemos 6 partes por lo que la sexta parte del volumen será de cemento y 5 sextas partes de arena Esta mezcla es más pobre que la anterior porque como ves lleva menos cantidad de cemento Y repetimos el proceso de preparar la mezcla y rellenar las provetas Para el mortero 1-10 empezamos realizando los cálculos de volúmenes de cemento y arena Luego preparamos la mezcla en proporciones adecuadas ¿Quieres volver a ver el proceso? Finalmente obtendremos un total de 9 provetas 3 de cada tipo de mortero así podremos realizar más de un ensayo comparativo entre ellas Mortero 1-2, mortero 1-5 y 1-10 Al día siguiente una vez fraguado el mortero cortamos el tubo para extraer la muestra La proporción 1-2 es muy usada en construcción Y la 1-10 es tan pobre en cemento que no tiene aplicaciones en la realidad Ahora toca esperar 28 días antes de realizar los ensayos Perfectísimo Si no fuera por eso es que estaban hablando